¿Sabes lo que son los tamarros de Andorra? Pues son unos muñequitos que encontrarás en todas las parroquias de Andorra. Este es Nilo y lo encontramos en la parroquia de Canillo. Nilo es el más fácil de encontrar. Está súper cerquita del mirador Rockdelker, en la carretera de Montau. Si buscas en Google Maps, merendero tamarro Nilo, te llevará a él. Recuerda visitar el mirador, que es el más conocido de Andorra. Este es Enko, de la parroquia de Encam. Enko está justo al lado del merendero del camipleta del Zorris, junto a la carretera de los Cortals de Encam. Podrás aparcar el coche a un lado de la carretera y a unos 4 minutos lo encontrarás. ¿Sabías que en este merendero podrás hacerte una barbacoa al aire libre? Es un planazo para hacer en familia. Este es Masa, parece que me gusta el agua. Para encontrar a Masa tuvimos que subir por la carretera de Arinsal. Deberás atravesar un túnel y continuar por la carretera de Prats te subirás. Hay un parking que podrás aparcar el coche. Tendrás que subir unos 15 minutos, cuesta arriba, así que asegúrate y llévate agua. Pasados estos 15 minutos verás un cartel que te pone circuit interpretativo. Tendrás que seguir las indicaciones que te indica el cartel. No te preocupes, vas por buen camino. Nosotros también pensábamos que nos habíamos perdido, pero acabarás encontrando a Masa. Por cierto, antes de iniciar la ruta, acércate a una oficina de turismo que allí te darán el libro de los 7 tamarros. Si los visitas todos y sellas el libro con las pinzas que encontrarás detrás de cada tamarro, recibirás un premio sorpresa. Así que, ¿a qué esperas para visitar Andorra y encontrar a todos los tamarros? Encuentra el alojamiento ideal en Esquiades.com